Música Abran sus Biblias por favor, Iglesia del Señor, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. La Iglesia del Señor en esta mañana va a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Saludamos a la amada Iglesia del Señor en el nombre de Jesucristo y a todos aquellos hermanos y hermanas que nos ven alrededor del mundo. Les mandamos un abrazo gigante, Dios los bendiga. Y bienvenidos a esta prédica que hoy va a ser bastante curiosa, bastante desafiante, pero al mismo tiempo va a ser muy edificante. Lean conmigo por favor la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. El apóstol Pablo hace esta referencia para que nosotros tengamos como una regla de vida en cuanto a la actitud que debemos tomar frente a los testimonios que se da o se dice o se hace. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Noten esto. Pablo dice, no vayan a decidir ustedes nada más porque un solo testigo hable o diga o testifique en contra de alguien, por si acaso. Todo asunto que ustedes tengan o quieran ustedes decidir lo van a hacer con la presencia de dos o de tres testigos que atestiguen lo mismo. Cada año, me prestan atención ahora sí, y les sugiero que con papel y lápiz tomen nota de lo que vamos hoy a aprender. Porque de hecho va a cambiar su modo de pensar y va a cambiar su modo de ver las cosas. El tema que vamos a tratar hoy en esta mañana es que si Jesucristo cargó la cruz desde Jerusalén al Golgota, sí o no. No, generalmente nos han dicho de que Cristo cargó la cruz y que en el camino al Calvario, Cristo se cayó una vez y luego se levantó y caminó más adelante y volvió a caerse otra vez y luego volvió a levantarse y siguió adelante y luego por tercera vez también cayó nuevamente y volvió a levantarse. Unos dicen tres veces, unos cuatro, siete, bueno, existe una discrepancia al respecto. Y que en una de esas caídas, en la película de Mel Gibson y en todas las películas, en una de esas caídas, ¿qué ocurrió con Jesús? Estaba sudando por sangre y por sudor y ahí aparece una tal Verónica, o conocido como María Magdalena también, se acerca y le coloca su manto, le seca el sudor y el rostro de Cristo queda allí impregnado, que hasta el día de hoy lo tienen y es la evidencia de que Cristo estuvo allí y todo eso de allí. Nosotros conocemos y sabemos y hemos escuchado y nos han enseñado tanto en la Iglesia Católica como también en la Iglesia Evangélica. Y en Semana Santa, el conocido vía crucis católico, ustedes saben, alguien tiene que cargar la cruz y ir por las nueve estaciones o catorce estaciones o siete estaciones, no lo sé cómo es ahora en la actualidad, porque eso cambia permanentemente. Y luego de eso, en la Iglesia Evangélica también existe esta misma tradición que se llama las siete palabras. Y ahí está, y se ha hablado, inclusive mi persona también, lo he enseñado hace mucho tiempo atrás, acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, el camino al Calvario y todo el sufrimiento, y con Cristo Jesús, con la cruz al hombro, arrastrándose y cargando todo ese peso de la cruz. He escuchado, y creo que todos hemos escuchado eso y todo hemos leído al respecto. Y el mundo entero conoce esto. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Pablo menciona esto, cualquier acusación que quieran hacer a algo o quieren tomar una decisión al respecto, por favor no lo hagan solamente con un testigo, sino háganlo con dos o tres testigos. Esa es la regla de hoy. Bien, pero antes de que entremos en el asunto, yo quiero hablar o quiero decir una nota de salvedad. Escuchen esto, no quiero negar, ¿están acá? ¿Están aquí? Ok, presten atención. No quiero negar para nada la existencia de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, los sufrimientos de Jesucristo, y todo lo que Cristo Jesús pasó desde el huerto de Getsemaní hasta el Gólgota, no quiero negar en lo absoluto, porque sería una herejía y la mayor de las locuras que un predicador podría hacer. Quiero repetir las palabras del apóstol Pablo que mencionó y dijo esto, yo me he propuesto a ustedes no enseñar palabra humana, sino presentar a Jesucristo y a este con una sola característica, al Cristo crucificado. Yo no quiero pecar y no quiero que me malentiendan ustedes de que estoy minimizando el sacrificio de Cristo Jesús. De hecho, no quiero que eso suceda. Y para dejarlo claro y en el video que quede muy claro, quiero que lean conmigo Isaías capítulo 53, verso 5. La profecía que Isaías emitió en su tiempo lo mencionó con claridad acerca del advenimiento del Mesías, pero también el sufrimiento del Mesías. Y dice de la siguiente manera, capítulo 53, verso 5 del libro de Isaías. Él, hablando de Jesucristo, fue traspasado por nuestras rebeliones. Nota esto, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a lo que le pasó fue sanado. Fuimos nosotros sanados. Así que no existe duda alguna. Lea el versículo 10 del mismo capítulo. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo. Sujetándole, ¿a qué? Al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, no quiero minimizar para nada el sufrimiento de Cristo, porque lo que Cristo sufrió, las gotas de sudor y de sangre que en el huerto de Getzamaní derramó, es una veracidad y es una verdad absoluta. Lo que quiero, sí, en esta mañana, y en este mensaje, y en este corto estudio, yo quiero mostrar a la congregación el vil engaño por el cual a nosotros nos mintieron al respecto de que Cristo cargó la cruz. Hermanos, Cristo nunca cargó la cruz. Y ahora van a decir ustedes, pero ¿cómo? Entonces, permítanme, por favor, ingresarle a ustedes a esta verdad que se encuentra en la Escritura. ¿Estamos listos ya? Vayan conmigo a Juan capítulo... Perdón. Vamos primeramente a hablar... ¿Dónde estamos? Déjame, por favor. Antes de ir a Juan, déjame primeramente mostrarte, vamos a cambiar, estoy aquí. Vamos a mostrarte lo que Jesucristo menciona antes de su crucifixión, para entender mucho mejor. Juan 8, 16. Por favor. Vamos a leer unos textos, no quiero obviar ningún texto para que te quede bien claro. Juan capítulo 8, versículo 16. Jesucristo también lo determinó, lo mismo que Pablo mencionó. Aquí tenemos a Jesucristo hablando con los fariseos y los fariseos dudando de Cristo, diciendo que ese no es el Mesías. Y Cristo Jesús tratando de testificar, diciendo que sí lo es, pero los fariseos decían que no es el Cristo, entonces Jesús menciona de esta manera. Lo tiene ya ahí, Juan 8, 16. Dice lo siguiente, y si yo juzgo, hablando Cristo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito, nota esto, en vuestra ley está escrito, que el testimonio de dos hombres es verdadero. En la ley está escrito, de que el testimonio de dos hombres es verdadero. Testimonio de uno solo no es verdad. Lean conmigo Mateo, capítulo 18, versículo 15. Jesucristo, hablando acerca de amar y perdonar a tu hermano. Por tanto, dice la Escritura, capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, en primer lugar, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a una o dos personas, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Esto de conste toda palabra, quiere decir verificado que de lo que se va a hablar, en boca de dos o tres testigos. Ahora, ¿qué tal si revisamos la ley? Váyanse a Números, por favor, capítulo 35, versículo 30. Yo le voy a sugerir a mis hermanos que, por favor, presten mucha atención, para que no vayan a ir de aquí dudando, ni mucho menos confundidos. Y van a anotar para que en casa ustedes puedan revisarlo. Dice Números, capítulo 35, verso 30. Hablando acerca de que si alguien mata o comete asesinato con otra persona, y ese tiene que ser juzgado, y hay alguna duda de que no fue, o él dice que no ha sido, dice esto. Cualquiera que diera muerte a alguno, por dicho o por testimonio de testigos, morirá el homicida. La ley dice que no es relevante que un solo testigo diga algo y le juzguen porque solamente un testigo habló. No es relevante. Deuteronomio 19, 15. Estamos armando el esqueleto de la prédica o el sermón o la enseñanza para que usted pueda absorber con toda claridad y no haya ninguna duda. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Recuerda que Deuteronomio es la introducción de la segunda ley. ¿Lo tiene ya? Dice la palabra del Señor así, no se tomará en cuenta a un solo testigo. ¿Están entendiendo acá? No se tomará en cuenta a un solo testigo. Contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Estamos claros y ahora sí? Entonces, observa iglesia un momento por favor. Están aquí, mira, mira, observa. Dice la ley de Jehová en el antiguo pacto, dice lo siguiente. Ustedes quieren emitir un criterio, emitir un juicio, ustedes pues si están en alguna duda, por favor, tienen que llamar para que atestiguen, deben ser dos o tres testigos. Pero si solamente es un solo testigo, no sirve tal afirmación. ¿Están aquí? No sirve tal afirmación. Debe haber dos o tres testigos. Y si por si acaso no hay testigos y solamente hay uno solo, no se puede juzgar o emitir un criterio claro al respecto. No. En el Nuevo Testamento Cristo Jesús menciona también, dos testigos es suficiente para atestiguar algo, uno solo no. Pablo dice, ya lo he dicho una y otra vez, en boca de dos o tres testigos tiene que ser para acusar a algo o a alguien y arreglar todo el problema. ¿Estamos claros? Ok, entonces una vez que tenemos esto bien claro, que la Biblia mismo lo recomienda y lo dice, vamos nosotros a desarrollar este tema. ¿Cargó Cristo o no cargó la cruz? Cargó o no cargó la cruz, pero antes de ir, porque de hecho vamos a llamar a los testigos. Vamos a llamar al estrado a Mateo, vamos a llamar al estrado a Marcos y vamos a llamar al estrado a Lucas y vamos a llamar al estrado a Juan. Y ellos tienen que atestiguarnos si es que Cristo cargó o no cargó la cruz. ¿Está claro? Ustedes por primera vez van a tener sentados aquí adelante a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Y ellos van a dar testimonio si es verdad o no, porque esto es un problema a nivel mundial. Porque eso es un tema de que todo el mundo, cristiano, evangélico, católico o no católico, siempre ha dicho de que Cristo fue con la cruz al hombro y que se cayó y todo ese cuento, que nos han metido en nuestro cerebro y en nuestro corazón a tal punto que nosotros hemos mirado a la pasión de Cristo, pobrecito, que le empujan con la cruz y todo, y el madero sobre él, y él no puede, ya no puede levantarse y tienen que llamar allí a Simón de Sirene, un etíope, un negro de piel oscura, un negro, le llaman para que cargue la cruz, para que le ayude, porque no podía él más. Yo lo creía también, y si digo levanten la mano, ¿quién lo creían? De seguro todos van a levantar la mano, por supuesto que sí. Pero vamos a dejar que los testigos en esta mañana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos digan, pero antes de eso quiero mostrarle algo. Esta creencia de que Cristo cargó la cruz no es una creencia bíblica, no. Esta creencia está escrita por Juan Straumbugir, sacerdote católico, en la página 306 del artículo Vía Crucis. Y dice de esta manera, La Vía Crucis es la devoción popular que consiste en meditaciones ante cada una de las 14 estaciones que representan etapas sucesivas de la pasión de nuestro Señor. Cada estación está marcada por una pequeña cruz de madera, generalmente se encuentra en la parte superior de un cuadro relativo al sujeto de la meditación. Eso está escrito. Ahora, si usted lee con mucho cuidado lo que el mismo, este mismo sacerdote menciona en el mismo artículo de la misma página, dice lo siguiente, Varios de estos acontecimientos están basados en la tradición y no en las escrituras. Como por ejemplo, el caso de Verónica o de María Magdalena. En el mismo artículo está escrito diciendo que esto es tradición y no escritural. Una vez que ya le he mostrado dónde está la realidad de las cosas y cómo manipularon de esta manera y nosotros los pastores, me meto en la colada también, al no leer la escritura con atención y oír lo que los demás dicen Sin nosotros consumir tal palabra o tal mensaje, también repetimos lo mismo y ahí está el grave problema. Por eso es importante lo que Cristo dijo, escudriñen vosotros mismos las escrituras. Entonces vamos a desarrollar el tema ahora sí. Váyanse conmigo por favor a Lucas, capítulo 1, verso 1. Empieza de esta manera, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, existe mucha gente que ha intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos los enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿quiénes fueron ellos? Mateo, Marcos, Juan y todos los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí. Lucas dice, me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia, porque Lucas no era discípulo de Cristo, por si acaso, para aquellos que de pronto no saben, Lucas no fue discípulo de Cristo. De los doce discípulos él no fue. Sigamos entonces ahora, dice, y me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, en orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo quiero que noten algo. Lucas, el doctor Lucas, toma papel y lápiz y dice, yo voy a dar testimonio de la veracidad de lo que ocurrió, todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Porque existen muchos, en ese entonces ya existían, muchos han tratado de organizar la historia a su manera, a su imaginación, o escuchando chismes nada más. Pero yo no, dice Lucas, yo me he ido a la fuente. Yo fui a los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra a investigar de manera diligente. Hice una entrevista a Mateo, hice una entrevista a Juan, hice una entrevista a Marcos. Y a todos los discípulos que estuvieron, les entrevisté personalmente. Y recopilando todo, bien informado, te escribo esa carta. Ahora vamos a tener aquí, con claridad, todo esto que vamos a chequear ahora. Bien, perfecto. Vamos entonces, en este momento, a hablar, a hacer hablar a los testigos oculares que miraron. Y vamos a llamar al estrado, en este momento, al apóstol Mateo. Que Mateo venga y por favor, que diga lo que él observó y lo que él vio. Mateo capítulo 27, versículo 31. Mateo capítulo 27, versículo 31. El primero de los testigos que vamos a hacer que hable hoy. Señor apóstol Mateo, tenga la bondad de decir y confesar la verdad, lo que usted observó y vio, lo que usted miró y presenció en la realidad, desde que Cristo, desde el huerto de Getsemaní. Dígalo por favor, ¿Cristo cargó la cruz o no cargó la cruz? Entonces, vamos a mirar ahora. Listos. Mateo 27, 31 y 32, responde el primer testigo. Después de haberle escarnecido, golpeado, burlado y todo eso, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. 32, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevase la cruz. Señor Mateo, tenga la bondad de repetirnos otra vez nuevamente su testimonio. Entonces, ahora Mateo va a hablar en un lenguaje actual. En otra versión voy a leer, dice lo siguiente. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Al salir, encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar a la cruz. Oh, señor Mateo, ¿está usted completamente seguro de lo que dice? Yo vi con mis propios ojos y fui testigo de aquello. Ok, señor Mateo, se le agradece mucho su testimonio. Tenemos al primer testigo diciendo que Cristo no cargó la cruz. Ok, pero dice que invoca de dos o tres testigos. Que pase el siguiente testigo al estrado. Invitamos a Marcos que venga a testificar, por favor. Tenga la bondad, señor Marcos, tomar asiento en el estrado y levante su mano derecha y jura decir la verdad, solamente la verdad. Sí, señor. Marcos capítulo 15, verso 20. Dice Marcos 15, 20, 21. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Aleluya. Para que cargase la cruz. Señor Marco, apóstol, por favor, ¿podría repetir otra vez su testimonio? ¿Podría hacerlo otra vez con la mano levantada? Sí, lo voy a hacer en una versión y voy a leer la versión, nueva traducción del viviente. Marcos vuelve a repetir su testimonio. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Sirene, venía del campo, justo en ese momento. ¿Cuál momento? En el momento que le sacaban. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Está seguro, señor Marcos, apóstolo Marcos, usted está seguro de lo que acaba de hablar? Yo lo vi con mis propios ojos y fui testigo de lo que estoy diciendo. Ok, puede tomar asiento. Hasta este momento hemos cumplido la ley. Tenemos dos testigos que dicen lo que observaron. Bueno, vamos a llamar a un tercer testigo. Queremos que esto quede completamente seguro. Vamos a cumplir el testigo número tres. Llamamos al estrado, a Lucas, al doctor Lucas, al intelectual Lucas, que venga a atestiguar, por favor, al respecto. ¿Cuál fue la investigación que hizo usted? Lo que usted investigó, lo que estudió, lo que entrevistó, lo que tuvo las conversaciones con toda la gente que estuvo presente, todo eso. Que pase adelante ahora a atestiguar. El señor Lucas, pasa adelante. Llamemos a Lucas 23, 25, por favor. Señor apóstol Lucas, tenga la bondad de informar a la audiencia que se encuentra en este lugar, al jurado que se encuentra aquí, presente, cuál es el testimonio suyo al respecto, si que Cristo cargó o no cargó la cruz. Porque este es un problema que se ha aparecido en los últimos tiempos. Y queremos ser completamente seguros del testimonio de quienes vieron a Cristo Jesús. Ok, Lucas menciona de esta manera, con la mano derecha levantada, dice lo siguiente. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel, hablaba de Barrabás, por sedición y homicidio, a quien habían pedido, el pueblo pidió que Barrabás sea suelto, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Cuáles ellos? Anás, Caifás y todo el pueblo enardecido que pedían que Cristo sea crucificado. Crucificado, que suelten a Barrabás y que Cristo sea crucificado. Veintiséis. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Está seguro, señor Lucas, doctor Lucas, de que en realidad lo que usted está hablando corrobora el testimonio de Mateo y de Marcos, completamente seguro? Y déjeme, por favor, hablarle en una traducción distinta para que el jurado pueda escuchar con claridad. Nueva traducción del viviente. Estoy hablando de traducciones de la Escritura. Lucas, ahí mismo, dice lo siguiente. Como habían pedido, el pueblo puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Sirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Señor Lucas, una última pregunta. Esto que usted está diciendo, ¿usted vio o oyó solamente? Permítanme tomar la palabra, señores del jurado. Yo, el doctor Lucas, no solamente miré, sino también investigué. Fui testigo ocular y también fui testigo mediante investigación. Y lo que he dicho es una veracidad. Mateo de una esquina, él dice, sí, tienes razón. Marcos levanta su dedo pulgar, dice, sí, es la verdad. Y Lucas dice, esa es la verdad, señores del jurado. Tenemos ahora un testigo, dos testigos y tres testigos, por lo tanto es verdad. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Llamamos al estrado a otro testigo. Nos hace falta Juan. Señor Juan, apóstol Juan, tenga la bondad de cruzar al estrado para que pueda confesar y atestiguar a los señores del jurado. Porque vamos a dictar sentencia en este caso. Si Cristo cargó o no cargó la cruz. Ok. Juan sube al estrado. Pero antes de que Juan suba al estrado, permítanme hacerle la presentación a Juan. Juan, el apóstol Juan se considera el apóstol amado de Cristo Jesús, el que se recostaba en el pecho de Cristo, el que tenía una amistad, un discípulo amado, por esa razón que el libro de Juan, usted va a encontrar a Cristo, a este lo presenta de una manera súper celestial. Juan es el que le presenta y dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Juan es el que le presenta, el que dice, porque de tal manera Dios envió a Cristo a morir en la cruz. Juan es el que le presenta como el creador de todas las cosas a Cristo Jesús. Juan. Por lo tanto, Juan es más espiritual que Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas enseñan lo que ellos vieron con sus ojos, pero Juan va mucho más en la profundidad para hablar lo espiritual de Cristo Jesús. Que suba Juan, por favor. Apóstol Juan, ¿usted está completamente seguro de lo que va a hablar? Sí, yo vengo aquí a dar fe de lo que yo vi y lo que yo oí. Proceda a dar su testimonio, por favor. Juan 19, 16. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Todo honor y gloria sea para nuestro Padre Celestial. Solo para Él sea la gloria. Juan 19, 16. Vamos a analizar el testimonio de Juan ahora. Con este testimonio cerramos porque solamente es dos y tres. Pero ahora vamos a un cuarto. Y con este cuarto no hay lugar a duda. 9, 16 de Juan dice lo siguiente. Así que, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. Ahora, apóstol Juan parece que no fue tan explícito y claro al decir. Porque aparentemente parece que esto está contradiciendo con lo dicho. ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto lo voy a repetir. Entonces, en un lenguaje actual. Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz. Y ellos se lo llevaron. Jesús salió de allí cargando su propia cruz. Y fue al lugar llamado Golgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Apóstol Juan. Mientras tanto, Mateo, Marcos y Lucas están tranquilos. Ellos no se inmutan para nada. Pero yo no entiendo. Yo soy un juez que no comprendo. Y mucho menos el jurado que se encuentra ahora acá. Apóstol Juan podría explicarnos eso que acaba de mencionar. Que usted con claridad dice, y Jesús cargando su cruz salió y se fue. ¿Cómo es eso? Los tres han dicho que Él no cargó la cruz, pero usted dice que sí cargó la cruz. Permítame entonces explicarle, dice el apóstol Juan. Déjenme alumbrarle y explicarle a qué me refiero cuando digo cargó su cruz. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o lo dejamos para la próxima semana? Vamos allí. ¿A qué estaba refiriéndose? En este versículo, nota esto, en este versículo 17, es donde el mundo entero se ha anclado para decir que Cristo cargó la cruz. Pero vamos a mirar, ¿qué clase de cruz es la que Cristo en realidad cargó? En realidad cargó, hasta el sueño se nos fue, ¿cierto? ¿A qué cruz estaba refiriendo? Juan, Mateo, Marcos y Lucas se refirieron a la cruz de madera. Pero Juan, ¿a qué cruz estaba refiriendo? Juan, es a una clase de cruz que no lo hemos entendido de primera mano. Entonces Juan, ahora explícanos por favor. Pero Juan dice, espérense un momento, antes de que ustedes vayan a decir, aquí está la falla, aquí está el error. No, 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 esperen, esperen, esperen. Vamos a poner un alto, escuchen esto. Pero Juan, claro, claramente yo lo digo, que Jesús cargando su cruz salió del lugar. Y quiero que noten una diferencia, por favor, señores del jurado. Que existe una diferencia entre su cruz y entre la cruz. Y hay una diferencia entre la cruz y entre su cruz. Su cruz es su propio, de él. La es simplemente de un objeto particular. Entiendan, señores del jurado, por favor, no me malinterpreten. No estoy yéndome en contra de mis compañeros. No. Simplemente estoy diciendo que Cristo cargó su cruz. Podría explicar un poco más a la audiencia, por favor, porque casi que no estamos entendiendo. Podría hacerlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Juan hace la referencia de que tienen que tener en cuenta que no es lo mismo que la y su cruz. La cruz es la cruz física de madera y su cruz es la cruz que Jesucristo tenía que cargar. Lean conmigo Hebreos 5, 7. Vayan conmigo que hay algunos textos que vamos a mirar. Hebreos capítulo 5, verso 7. Jesucristo en los días de su carne. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hablando de Cristo, dice lo siguiente. El cual en los días de su carne, hablando de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, por su temor reverente. Dice que Cristo estaba en los días de su carne cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba allá para crucificar, ¿cómo estaba Él? Dice con ruegos y súplicas y clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El sufrimiento, la angustia, el dolor, lo que leímos hace un momento que fue quebrantado, que fue rechazado. ¿No me creen? Por favor, lee conmigo lo que dice Salmos 22, 14. Busca Salmos 22, 14. ¿Cuál era la cruz que Cristo cargó, que menciona Juan? ¿Cuál era esa cruz? Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní mencionó esas palabras, Padre, 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 si es posible, pasa de mí esta copa, no la beba yo, porque en realidad estoy angustiado hasta la muerte. Estoy cargando este peso que no lo soporto, por favor, Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Qué dice Salmos 22, 14? La oración de Cristo Jesús. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas y como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Oradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Cuál era la cruz que Cristo cargó? La cruz del sufrimiento, la cruz de la ignominia, la cruz del rechazo, la cruz del olvido, la cruz del abandono, la cruz de la tribulación, la cruz del dolor, la cruz de la angustia. Juan dice esto, no, ustedes están malinterpretando, yo estoy hablando de su cruz, no estoy hablando de la cruz. Ok. Isaías 53, cuando leímos al principio, dice despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué pasa cuando tú estás despreciado y desechado de la gente, cuando te has quedado, has quebrado, cuando no tienes dinero, cuando estás endeudado, cuando no tienes nada? Todos te abandonan, todos te dejan, hasta tu familia te abandona. Nadie se acerca a ti, estás despreciado y rechazado completamente, eso se llama carga a tu cruz. Entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, de verdad, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, en otras palabras, angustiado y afligido no abrió su boca, cargó la cruz sin quejarse para nada. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 43, corrobora y menciona de la misma manera, cual cruz, que cruz fue lo que Cristo cargó. Lucas 22, 43, dice esto, Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la cruz que Cristo estaba cargando, no la cruz de madera. Explicaré más luego, por qué razón la cruz de madera, cuál es el objetivo de eso. Y de hecho, Marcos capítulo 14, verso 48, Jesús le menciona, cuando vienen a echarle mano en el huerto de Getsemaní, Jesús responde a sus verdugos de esta manera, ¿Cómo contra el ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Si cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es sí, para que se cumplieran las escrituras, versículo 50, entonces todos sus amigos, entonces todos los compañeros, entonces toda la iglesia dejándole huyeron. ¿Te das cuenta? Se quedó completamente solo y ahora solo con esa acusación mentirosa, con testigos falsos, le acusaron y a eso le llama Juan y cargando su cruz fue llevado a la Golgota. Y usted dice, pero como que no quedó tan claro, Juan parece que tu testimonio no está tan claro. Bueno, señores del jurado, déjenme hacerle, extender una tesis mucho más amplia entonces, por favor. ¿Me pueden dar espacio? Dice Juan. Claro, nosotros queremos escuchar. ¿Quieren escucharlo? ¿O ya está con esto suficiente? ¿No es cierto que sí? Ok, señor Juan, tenga la bondad de apóstol Juan, desarrollese mucho más. Está bien, entonces vamos allí. Mateo capítulo 16, verso 24. Juan está acomodando, está diciendo, testiguando y él dice, voy a citar lo que Cristo dijo y está en el libro de Mateo. Ok, en el libro de Mateo, voy a citar, Mateo capítulo 16, verso 24. Y Juan dice, compañeros aquí que se encuentran presentes, lo que voy a citar es lo que Mateo escribió y lo que Mateo vio y lo que todos escuchamos. Y no solamente Mateo, sino Juan y Marcos y Lucas. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hey, ¿lo están leyendo? Entonces léanlo con todo cuidado, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome, hey, 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 ¿están acá? ¿Y tome qué cosa? Su cruz. No dice y tome la cruz, no. Dice y tome su cruz, entonces sígame. Hey, hey, ¿están acá? ¿Alguien puede decir gloria a Dios, por favor? Ok, entonces Cristo Jesús dice, hey, 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 hay una diferencia entre la cruz y entre su cruz. Por favor, ¿usted quiere venir detrás de mí? Nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Si hubiese dicho cargue la cruz, cada uno de nosotros tendríamos que andar con una, los carpinteros tuvieran trabajo, full. Y tú y yo tendríamos que venir a la iglesia con una cruz al hombro. Y teníamos que caminar por todas las partes cargando la cruz. No, Cristo no cargó la cruz de madera, Cristo cargó su cruz. La cruz de la ignominia, la cruz de la vergüenza, del desprecio, del dolor, de la aflicción, de la tristeza. La cruz de la angustia, la cruz de la persecución, la cruz, toda esa es la cruz. Y ahora a nosotros nos dice lo mismo, ¿quieres venir detrás de mí? Lo mismo tienes que pasar. Bueno, Juan, lo que nos ha citado nos ha dejado un poco más claro. ¿Podrías aumentarle un poco más para que podamos nosotros entender? Claro, por supuesto, Marcos, habla tú por favor, 8.34. Compañero Marcos, tú también tienes que decir al respecto. Voy a citar algo que tú dijiste en tu testimonio. Marcos dice, bueno, está bien. Juan repite, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Juan dice, sí, pero señores del jurado, no me malinterpreten. Cuando yo dije su cruz, no me refería a la cruz de madera. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón han hecho eso? ¿Por qué han enseñado a todo el mundo que Cristo cargó la cruz? No, señores, no. Yo no quise decir eso. Yo dije lo que Cristo nos enseñó a nosotros, que cada uno tenemos su cruz y Cristo cargó su cruz también. Escucha, Lucas, por favor. Lucas, tú también lo escuchaste, ¿verdad? Y Lucas dice, yo sí, yo sí. Lucas capítulo 9, versículo 23. Mil disculpas. Y decían a todos, Cristo Jesús les mencionaba a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Su cruz, no la cruz. Por favor, diferencia, su cruz y no la cruz. La cruz es un objeto, su cruz es algo intrínseco. Y para cerrar y dejarlo con mucho más claridad, por favor, Lucas capítulo 14, verso 27. Son palabras del Eterno, son palabras de Jesucristo, son palabras del Maestro. Antes de ir a la cruz, Él ya nos dijo a nosotros que debemos cargar cada uno nuestra propia cruz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dolor, en el mundo tendréis persecuciones y todo, pero confíen que yo también cargué mi cruz y lo vencí. Ahora, Lucas capítulo 14, verso 27. Observa esto. Y el que no lleva, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Y el que no lleva, ¿qué cosa? Y más fuerte, el que no lleva, ¿qué cosa? Su cruz. No dice el que no lleva la cruz. No, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Si los evangelistas hubiesen dicho la cruz, tendríamos todos que llevar una cruz material para seguirlo. De hecho, señores del jurado, ustedes han escuchado ahora el testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y Juan ha hecho una exposición de una aclaración muy firme. Deliberen, señores del jurado. ¿Cristo cargó la cruz o no cargó la cruz? Vamos a dictar sentencia entonces. Nos han engañado y nos han mentido y nos han hecho comer una mentira por una verdad. y hasta el día de hoy nosotros hemos pensado que Cristo cargó la cruz cuando en realidad la palabra del Señor dice que no. Pero esto no se queda allí. Esto tiene mucho más para hablar. La pregunta viene aquí. Bueno, ¿y por qué nos mintieron entonces? ¿Cuál es la necesidad de que nosotros creamos de que Cristo cargó la cruz? ¿Cuál es la necesidad? ¿Acaso existe algo aquí maquiavélico escondido? ¿Acaso existe algo aquí que de pronto nosotros no estamos entendiendo? ¿Acaso fue de broma? No, es que se me chispoteó y coloqué allí y todos me siguieron y ya no es culpa. Ya. No. Existe una un por qué y un para qué hicieron a Cristo que cargara la cruz. No es casualidad. No es casualidad que los detractores enemigos del Evangelio hayan colocado la cruz sobre Jesús. No es casualidad. Entonces, préstame atención en los minutos que me resta déjame mostrarte algo. Pero antes de eso quiero dejar establecido para toda la congregación de que tú y yo tenemos que seguir cargando nuestra propia cruz. Es Cristo ya cargó yo no tengo que cargar. No, Él cargó por mí. No, Señor. Cada uno de nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz. Por esa razón dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 hablando a la iglesia del Señor Amados hermanos míos no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si Cristo ya nos dijo que tenemos que cargar nuestra propia cruz por lo tanto cuando el peso de la cruz se sobreponga sobre ti y sobre mí no nos asustemos. Primera de Pedro 4 verso 12 para los que no anotaron verso 13 cuando esa cruz venga sobre ti sino gozaos por cuanto sois que cosa dígalo fuerte sois que participantes de los padecimientos de Cristo mira es la similitud entre la cruz que Cristo cargó y entre la cruz que nosotros cargamos y nosotros somos participantes de los mismos padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría versículo 14 si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado gloria a Dios amén que hermosa es la verdad ahora agarra sentido el versículo que dice y conoceréis la verdad y la verdad será libre tenle un aplauso al Señor los que ahora se sienten libres libres ¿sí? libres porque aleluya cuando yo leí por primera vez todo eso yo quise hacer que Cristo cargue la cruz de cualquier manera buscando tratar de interpretarlo de mil maneras pero que Cristo cargue la cruz pero los testigos fueron demasiado contundentes porque dije ¿cómo es posible que durante tanto tiempo haya vivido de esa manera? ¿sabes que Iglesia del Señor déjame decirte algo agradezco a Dios por esos tres meses que el eterno Dios me guardó con mi garganta apagada y en esos tres meses Dios ha hecho muchas cosas en mi vida tengo mucho que compartir para la Iglesia he regresado cargado de emudiciones y tengo mucho que compartir hay muchas verdades que el eterno Dios ha alumbrado a mi corazón y ha puesto y no lo digo con orgullo porque soy miserable pobre y desnudo un inútil por completo solamente su gracia me sostiene y aquí estoy mostrándote una de esas verdades y voy a continuar haciéndolo domingo tras domingo así que no se pierdan porque hay muchas cosas que el eterno Dios me ha entregado para compartir para ustedes ok listo pues entonces los testigos pueden descender porque vamos a explicar ahora sí porque ellos salen tranquilos libres ¿quién es el culpable? los que entendieron mal y los que manipularon ahora ¿por qué lo hicieron? escuchen esto lean conmigo ahora sí Isaías 46.9 vamos ahí vamos a tratar de cortar fino para no demorarnos mucho ok Isaías 46.9 por favor menciona de la siguiente manera el eterno Dios dice lo siguiente Isaías 46.9 menciona de la siguiente manera acordaos de las cosas pasadas dice acuérdate de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos acuérdate porque allá está el detalle ahí está la clave porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí punto no hay nadie semejante a mí aclaración luego dice verso 10 que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho yo mostré cosas en la antigüedad que esto que mostré era del futuro para que ustedes entiendan pero no lograron entender en otras palabras y la daréis a Eleazar perdón dice donde está y que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé lo haré venir lo he pensado y también lo haré punto ese es el eterno Dios ¿por qué dice pastor todo eso? porque quiero mostrarte algo números capítulo 19 verso 1 vamos a la antigüedad ¿por qué razón a Cristo le quisieron hacer carga a la cruz? caramba ¿por qué? si él nunca cargó pero sin embargo le hicieron cargar la cruz ¿por qué razón? ¿cuál es el motivo? aquí vamos a mirar ¿por qué? Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo palabra de Jehová Dios esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo número 19 1 al 4 di a los hijos de Israel escuchen esto que te traigan una vaca a la sana la palabra a la sana significa roja di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana una vaca roja perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de Elia siete veces sáltate al verso 9 porque no quiero leer todo tú lo puedes leer en casa y un hombre qué cosa y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación es una expiación 10 esto es lo curioso y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos mis amados hermanos este es uno de los misterios que hasta el día de hoy los estudiosos de la Torah y los estudiosos de la palabra no han podido dar explicaciones el porqué de este extraño y raro sacrificio porque raro y extraño presta atención dice Dios Moisés y Aarón hablen a los hijos de Israel que se consiga una vaca roja levante la mano el que ha visto una vaca roja no dije vaca lola ni vaca loca también levante la mano el que ha visto una vaca roja quien levante la mano es mentiroso es mentiroso quien quiera que levante la mano y que ha visto una vaca roja es mentiroso porque hasta el día de hoy en la historia solamente siete vacas rojas han aparecido en la historia de la nación de Israel cuando hablo de vaca roja hablo de vaca roja roja si quien estaba de rojo aquí ven mi hijita acá ven 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 mija pasa mija pasa pasa un ratito ella tiene la blusa roja pasa acá mija un rato sube si saben que es color rojo esto es color rojo ha visto usted una vaca de ese color ah ya entonces no levante la mano ándate mi hijita a sentarte ya y la vaca tiene que ser escuchen esto tiene que ser roja cien por ciento hasta sus pezuñas sus pestañas todo la cola todo tiene que ser rojo por eso dice ahí leyeron ustedes ahí una vaca a la sana perfecta que significa perfecta cien por ciento roja lo que usted ha visto es una que se yo una pinta de rojo no eso no es no roja cien por ciento total y esa vaca roja solamente nacía cuando dios lo enviaba ustedes están diciendo pero ahora dice que ya nació la vaca roja ahora pueden hacer roja verde amarilla de cualquier color porque la manipulación genética ya pueden hacer lo que les dé la gana ahora así que hoy no es de asustarse eso es manipulación en la actualidad fin de los tiempos y dice que cuando esa vaca roja aparezca la van a guardar no la van a tocar para nada ni mucho menos ni el dueño de la vaca puede acostarse sobre ella no puede peso sobre ella para nada y cuando la vayan a sacrificar tienen que sacarla e inspeccionar si existe una pinta nada más de otro color ya la vaca es descalificada no sirve para el sacrificio lo curioso de todo esto es de que esa vaca es pura yo voy a enseñar esto de la vaca roja porque esto es una enseñanza muy amplia y muy grande entonces la vaca tiene que ser escucha y tiene que ser sacrificada fuera del campamento todos los sacrificios el cordero de la pascua o pesa es dentro del tabernáculo el macho cabrillo el uno para sacer el otro para jehová es dentro del campamento solamente existe un solo sacrificio que es fuera del campamento y ese es el sacrificio de la vaca roja tenían que sacarle para sacrificarle fuera del campamento presta atención la sangre servía para la limpieza del tabernáculo y las cenizas de la vaca no tenía que esa vaca ser partida entera era llevada al fuego y era quemado hasta que se consuma y quede solamente ceniza ustedes pueden leerlo ahí y luego de eso un hombre limpio tenía que ir a recoger la ceniza sagrada pero lo curioso de esto es lo siguiente que al recoger la ceniza y guardar la ceniza ¿dónde tenían que guardar la ceniza? ¿dentro del campamento o fuera del campamento? fuera del campamento ese hombre limpio que vino a tomar la ceniza de la vaca perfecta al guardar la ceniza y la ceniza sirve mezclando con agua para purificar el pecado del pueblo principalmente de aquellos que han tenido contacto con cadáveres entonces pero ese individuo que tomaba la ceniza y guardaba dice que de manera automática al tocar la ceniza se volvía inmundo raro es lo que hasta el día de hoy no pueden explicar por qué se volvía inmundo se supone que si eso es santo tomo toco entonces yo también soy santo pero no eso es tan santo que a la hora de la verdad me vuelvo inmundo será inmundo hasta la tarde tiene que lavarse tiene que hacer esto para que pueda volver a entrar al campamento raro lo explicaré cuando enseñe acerca de la vaca roja esa vaca roja así como el cordero de la pascua es el prototipo de Cristo Jesús la imagen de Cristo Jesús así como el macho cabrillo el uno para Azazel y el otro para el de Yom Kippur para Jehová así como ese sacrificio también es la imagen de Cristo Jesús en el sacrificio de la misma manera la vaca roja también es Cristo Jesús igual de la misma forma y así como la vaca roja tenía que ser sacrificada fuera del campamento Cristo Jesús fue sacado fuera de Jerusalén para ser en el Golgota sacrificado de la misma manera cuando Cristo Jesús cuando la vaca roja la ceniza no tenía que entrar al campamento sino quedarse afuera de la misma manera también Cristo Jesús cuando murió su cuerpo no entró sino quedó ahí cerca de donde estaba crucificado en un sepulcro limpio como dice aquí lugar limpio explícale eso después cuando le enseñe acerca de esto ok hay una particularidad que esa vaca no puede llevar yugo ¿qué es un yugo? una madera que se coloca para domar ¿no es cierto? para domar a la vaca a la vaca o al animal yugo madera prohibido colocar una madera sobre la vaca a la sana en otras palabras prohibido colocar madera sobre Cristo Jesús yo creo que solamente algunos entendieron ¿entendieron? entonces digan gloria a Dios el que está dormido ese no entiende nada él no sabe ni su apellido en este momento prohibido dice el eterno Dios colocar madera sobre Jesucristo prohibido completamente y de hecho Mateo Marcos Lucas Juan dice no llevó la cruz Cristo Jesús la vaca roja el sacrificio por la remisión de los pecados y la culpa no llevó madera sobre sí pero ahí viene ahí viene la manipulación de la religión y los judíos el judaísmo religioso los enemigos de Cristo los que mataron a Cristo se inventaron este tema de que Cristo cargó la cruz en el año 300 Constantino y los primeros y los cristianos que estaban mezclados entre el judaísmo porque es una historia que también en algún momento explicaré colocaron este cuento de que Cristo cargó la cruz ¿por qué? porque le quisieron ¿qué cosa? descalificar a Jesucristo ¿por qué crees que los judíos hasta el día de hoy no aceptan a Jesucristo que es el Mesías? por la misma razón porque no debe cargar la cruz pero sin embargo le hicieron cargar la cruz a la fuerza y nos enseñaron a todos de que Cristo en realidad cargó la cruz para descalificarlo por lo tanto el Cristo que carga la cruz no es el Cristo de la gloria el Cristo que va a estar el Cristo de Mel Gibson el Cristo de las películas que ustedes observan el Cristo del Viacrucis no es Cristo porque el Cristo de la gloria no cargó la cruz por lo tanto no fue descalificado fue una ofrenda que se entregó y eso explicaré cuando enseñe la vaca roja le explicaré y si no me creen lean unos dos textos por favor que el tiempo se me terminó ya ok Hebreos capítulo 9 versículo 13 Hebreos 9 13 menciona de la siguiente manera porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada ¿cuál becerra? la vaca roja rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el parecido de la vaca a la sana el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo al Dios vivo ¿cuál es el empeño de hacer de que Cristo cargue la cruz? descalificarlo a Cristo hacerlo no acepto como sacrificio porque si a Cristo le hubiesen hecho cargar la cruz Cristo era descalificado y hubiese muerto en la inominia y no hubiese redimido porque hubiese ido al lugar ya descalificado recuerda la vaca no tenía que tener yugo sobre sí aquí hay mucha tela que cortar pero eso no lo voy a explicar en este momento cuando lo explique ok quiero que lean un verso más en Hebreos 13 10 por favor y con esto vamos a ir cerrando ya Hebreos capítulo 13 versículo 10 el escritor de Hebreos menciona algo bastante interesante aquí y que nos va a dejar con las luces encendidas Hebreos el capítulo 13 versículo 10 lo tienen todos ya con este versículo cerramos ya lo tienen todos ok mira esto tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer quienes los que sirven en el tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre presta atención a esto padeció donde fuera de la puerta ahora el versículo 13 como padeció padeció que significa cargar su cruz él cargó su cruz hasta fuera del campamento verso 13 agárrate de la silla salgamos pues a él fuera del campamento llevando su en otras palabras su cruz llevando su vituperio llevando su vergüenza llevando su cruz no la cruz los sacerdotes todos los sacerdotes el sumo sacerdote el servicio sacerdotal tenían derecho de comer de todo lo que dentro del altar dentro del tabernáculo se colocaba ustedes saben esto ellos podían comer de allí el que sirve del altar coma del altar ellos comían de allí ese era su diezmo esa era su su ofrenda que ellos comían de allí los sacerdotes comían del altar así es como funcionaba pero oído 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 dice esto pero había un altar fuera del campamento que era prohibido que ni el sumo sacerdote podía tocar ni un pedazo de ese sacrificio prohibido completamente y ese altar es donde se sacrificaba a la vaca roja ¿sabes qué significa esto? en la vaca roja finaliza la autoridad de los sacerdotes del sacerdocio levítico esto es elegante hermano estudiar cuando Cristo fue clavado en la cruz cuando Él fue levantado sacrificado a la vaca roja cuando fue sacrificado a la vaca roja quedó sin efecto el sacerdocio recuerda fuera del campamento no pueden tocar ellos no tienen nada que ver con eso cuando Cristo fue crucificado el sacerdocio levítico quedó anulado y entró en vigencia el sacerdocio de Melquisede el sacerdocio de Melquisede eso lo explicaré más adelante ok mis amados hermanos finalizamos ahora presta atención a esto pregúntale que está a tu lado oye Cristo cargó la cruz o no cargó la cruz que te contesta ahora que te contesta ahora te he manipulado o te he enseñado con la palabra mis amados hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo he intentado enseñar a un pueblo y a ustedes también parte de lo que está escrito en la palabra del Señor para que todos nosotros podamos entender y comprender cuánta mentira existe lo que la religión nos ha enseñado lo que nos ha mentido y lo que nosotros hemos creído sin haber escudriñado la palabra mis amados hermanos ahora tenemos a un Cristo que no cargó la cruz pero si tenemos a un Cristo que fue crucificado si tenemos a un Cristo que fue sepultado y si tenemos a un Cristo que a los tres días resucitó y si tenemos a un Cristo que cuarenta días pasó dando testimonio quinientas personas observaron personalmente su existencia tenemos a un Cristo que fue levantado y tenemos a un Cristo de los cuales dos ángeles dijeron estas palabras el mismo Cristo que ustedes ven hoy ser levantado a el mismo ustedes lo volverán volver venir otra vez aquí ¿por qué? porque Cristo Jesús dijo yo me voy pero regreso por vosotros yo me voy pero regreso por ustedes aleluya glorioso Rey glorioso Hacedor para nada hemos minimizado el sacrificio de Cristo en la cruz al contrario hemos dejado sin efecto la manipulación de que Cristo cargó la cruz descalificándolo como el sacrificio de la vaca roja tengan la bondad pónganse de pie que el tiempo se nos terminó en esta oración yo les voy a pedir a ustedes que les diga Señor gracias como el ciego dijo esto yo lo único que sé es que ayer estaba ciego más ahora veo y yo antes de venir acá yo si cada semana santa Cristo pobrecito como cargar y ahora si ya no de que fue golpeado de que fue corona de espinas de que fue traspasado de que fue clavado en la cruz de que todo eso eso es una veracidad pero de que cargó la cruz no estamos claros cierto si por si acaso hay alguno por allí que a la salida te diga no entendí muy bien les voy a decir una cosa crucifíquenle a ese porque creo que fui demasiado textual y claro para que todos podamos entender cierren sus ojos y díganle gracias Señor y 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 Gracias.